hola amigos bienvenidos un día más soy yuyuu y hoy os traigo castell morisa un juego de construcción de más o roguen light al más puro estilo en light on the spire no sé si conocéis en light on the spire es un juego bastante conocido de esta temática y yo aunque no soy el mayor aficionado a los juegos de cartas la verdad es que me han pasado una que hay de este jueguecito y me ha llamado la atención el juego lo vamos a tener por aquí ya el día 10 de febrero por sting y podéis probar una demo de ellos desde ya la tenéis ya para poderla descargar y probarlo si soy aficionado a este tipo de juegos pero no me quiero entretener mucho y lo que quiero es que empecemos y le echemos un vistazo al juego vale para empezar de nos dice que tenemos cuatro vale cuatro estilos diferentes cuatro personajes principales vale pero de momento ni el ninja ni el samurái están disponibles no se podemos coger al monje y cada uno tiene su historia por aquí tenéis su historia de cada personaje vale y bueno básicamente va a variar un poquito el más y demás yo como he estado probando un poquito el monje voy a empezar una partida con el monje y voy a presentar el juego vamos allá bueno lo primero que nos vamos a encontrar es el mapa del mundo básicamente por así decirlo y aquí tenemos el inicio de la partida nos va a dar un elijamos un héroe caído por ejemplo tenemos a oda nobunaga los nombres japoneses que se me dan mal y el inglés también y todo y el español hasta el español se me da mal pero ahora está todo genial inflige de 5 a 30 de daño a un enemigo aleatorio vale después tenemos a ichida mitsunari que te descarta toda la carta de la mano todas las cartas a la mano y roba el mismo número de cartas y después tenemos a onda atada casu baraja tu cementerio en un ambiente biblioteca roba cinco cartas de defensa creo que me voy a quedar con el de 5 a 30 puntos de daño tenerme en cuenta que no soy experto jugador de este juego habrá gente que le dé una embolia cuando me vea jugar y calle pero yo yo porque ha cogido esa carta porque aquella pero eso sí os lo agradezco ponérmelo por los comentarios todos esos consejos que me verán genial bueno aquí tenemos las primeras cartas que nos dan para pelear vale yo ya he hecho el tutorial por lo tanto me van a saltar el tutorial simplemente os quiero presentar un poquito lo que tenemos por aquí tenemos aquí la clase del personaje bueno el personaje elegido tenemos la vida y tenemos el tiempo de partida vale que es lo que está durando la partida después por aquí tenemos la tienda que lo veremos ahora después para poder comprar cartas nuevas y los puntos de talento para ir mejorando algunas habilidades del personaje además del mazo que podemos mirarlo para para ir diseñando lo de acuerdo y aparte de eso pues que más tenemos por aquí pues mira la biblioteca que es donde tenemos para robar por así decirlo si pudiéramos robar en este caso no tenemos para robar después tenemos aquí la habilidad de nuestro personaje bueno del héroe caído que tenemos y las cartas que no han asignado aparte de terminar turno las cartas que quememos y las cartas que van al cementerio ya sabéis hasta que no se acabe el mazo no vuelven a la mano así que vamos allá vamos a ver después tenemos los también los objetos los por así decirlo esto como lo llamaban esta gente por aquí este tipo de objetos que nos van a dar por ejemplo el buda de ébano para obtener un punto de talento cada vez que explore un área nueva vale nos va a dar un punto nuevo cada vez que vayamos explorando áreas así que vamos a empezar nos va a atacar con cuatro voy a poner seis de escudo y voy a atacar una vez terminamos turno nos ataca el nos quita cuatro y nos queda dos escudos pero lo perdemos porque empieza el turno vale ahora él se va a defender por lo tanto podemos aprovecharnos para atacar todo lo posible y como los escudos ahora mismo no me sirve voy a poner ese enfado que me da tres puntos de escudos que no van a servir pero me da uno de meditación y ya veréis luego la meditación aquí lo tenéis cuando termine el turno obtener uno de uno de escudo cuando cocinca cinco de meditación entra en encarnación efecto de encarnación cuanto tenga la encarnación todas las cartas de tu mano gastarán un punto de acción menos pero no podrá obtener meditación vale y simplemente si acumula hasta cinco de meditación las cartas van a tener un punto menos tenemos tres puntos que se me ha olvidado de acción que lo que tenemos ahora va a atacar con cinco y sólo tenemos bueno podría tirarme escudo desenfado y me pongo más escudo vale ya tenemos dos de meditación y atacar con uno para él me va a tirar cinco de daño me queda todavía escudo y lo perdemos para la hora me va a atacar con cuatro podría ir y dejarme que me hicieron de daño pero más adelante nos vamos a arrepentir de gastar puntos de vida o de salud así que vamos a ir a tope vamos a matarlo es el primer personaje no es muy difícil y ahora tenemos un botín que son monedas para la tienda y una carta al azar de tres de las tres que te salen al azar vale tenemos si el enemigo intenta atacar causados de desarmado me gusta este este entre de agilidad cuando termine el turno pierde tres de agilidad mal pierde toda la meditación inflige tu objetivo la misma cantidad de mantra vale mantra a ver cómo lo explico vale tiene que estar por aquí efecto mantra cuando consigas 10 de mantra enemigo se quedará aturdido durante un turno vale si tuviéramos 10 de meditación y aplicamos mantra con esta carta lo aturdiríamos por así decirlo pero bueno tiene el efecto encarnación ya lo que es evidente yo voy a telepatía es el enemigo me intenta atacar causa dos de desarmado vale de desarmó dos pero si el enemigo intenta atacarnos le vamos a quitar dos puntos de daño bueno ahora tenemos un siguiente punto siguiente paso podemos decidir hemos llegado a este pueblo y podemos decidir una de las tres acciones hay dos batallas y esto de aquí que es como una especie de premio lo voy a coger ahora pero darme un momentito porque primeramente voy a ir a la tienda si me conviene comprar algo lo puede usarse cuando no tengas cartas de defensa en tu mano ostensé y de escudo este me puede venir bien en un momento dado vale los centros de escudo cada vez que es que es esta carta lo escudo aumenta en uno para esta batalla actual actual 3 vale entre de escudo y meditación sería otra carta más de ésta destrucción sólo puede usarse cuando no tengas cartas de ataque en tu mano inflinge tiene daño a todos los enemigos está está bien pero no tengo dinero pues no voy a gastarme ahora y ahorrar voy a entrar en este de aquí en vez de pelear me van a dar un confeito que te otorga cinco puntos de talento cuando lo elijas sea cuando yo lo cojo ahora mismo me ha dado cinco puntos de talentos vamos a los talentos a ver qué tenemos por aquí pues tenemos matanza precisa cuando el daño que infringe es suficiente para matar al enemigo ostens 20 monedas adicionales o del pasado siempre que usa habilidad de héroe caído tiene un punto de acción vale la habilidad de héroe caído sería ésta vale después al más cuando actualice la tienda una de las nuevas cartas será gratis interesante y éste empieza la batalla después de descansar en un punto de campamento con dos puntos de acción adicionales estoy entre la matanza precisa por las monedas o la gratis voy a poner matanza precisa de precisa para ver tengo puntos para comprar los dos pero ahora podríamos abrir cosas nuevas estén seguidas maduras en el primer turno de cada batalla de lujo el domaru este es genial y aquí tenéis las habilidades que vamos consiguiendo vale todo eso es como un roguen light vamos a ir aumentando vamos a ir aumentando habilidades conforme vayamos activando la vale o da el pasado siempre con esa habilidad de héroe caído un punto acción venga vale el cofre ya lo hemos abierto antes y ahora tenemos que elegir entre tres batallas y voy a elegir la de arriba por ejemplo esto un poco a azar para atacar una araña con 30 de vida y tiene un ataque y bastante duro si el enemigo intenta atacar causa 2 de desarmado me voy a poner los dos escudos cubrimos los 6 que hace la araña y le pegamos con 6 con 4 perdón vale no ha hecho nada ahora mismo va a atacar con 5 pero si os fijáis aparte causa 2 de vulnerabilidad vale sin que mucho cuidado vale ahora tengo cuatro puntos de acción por lo que me voy a tirar meditación mirad lo que le he hecho con el héroe caído pasa que ya me queda solo uno solo dos la verdad que malgastarlo aquí ha sido una pena pero bueno ya está la araña muerta eso está para que lo vierais por ahí y ya tenemos por aquí elige una carta pues venga vamos allá tenemos cuando pierde vida tras ser atacado obten 4 de escudo me gusta roba tres cartas estaría muy bien elige una carta de tu biblioteca estaría bien pero creo que voy a coger la barrera de vida tío creo que la voy a coger esto podemos ir mejorando lo vale las que ya tenemos la podemos mejorar están activas veis la podemos mejorar sino que son en amarillas perdón y podíamos lo que sí podemos seguir avanzando si tenemos puntos pero yo quería conseguir otro por aquí en este vale una más que no me llama la atención al inicio de la batalla descarta cualquier cantidad de cartas y roba la misma cantidad de cartas esto mola bastante porque voy a poder yo elegir las primeras cartas que elijo dejadme por los comentarios vosotros sabéis jugar mejor que yo seguro esto sería un boss son enemigos difíciles pero también tienen cosas buenas vale entonces no sé si irá por él voy a esperar un poco no me veo todavía preparado un gato de la suerte todos los objetos de la tienda son un 20% más baratos interesante están de oferta ahora vale pues me hubiera gustado este destrucción vale obstante de cudo cada vez que es esta carta lo de cudo aumentan en uno y vale uno solo también el valor de la carta bueno ya sabéis que no sepáis cómo va el juego si me queréis consultar un poquito de lo que yo sé o ayudaré y los que sabéis mucho pues ayudarnos a todos los que no sabemos si yo apetece para ayudar un poquito aquí también el canal así que vamos a ver qué podemos hacer con esto vale no toco una serpiente no va a ser cuatro de daño por tres veces tío esto es una locura es que no debería pero no quiero que me quite es que no tenía ahora mismo escudo apenas estoy mal gastando esa habilidad pero es una pena pero vale efecto de réplica efecto de réplica cuando se ha atacado inflige daño al atacante según el efecto es réplica la carta está muy guapa pero gasta tres puntos el objetivo pierde todo su mantra por cada uno perdido la fortaleza se reduce en uno en tres de agilidad cuando termine el turno no voy a coger este aunque es caro y las moneditas que va a venir bien voy a la interrogación a ver que me toca el cielo se abre y deja escapar un torrente de lluvias sorpresa sorpresa si ponerte ha cubierto en la por diosera casa que tiene cerca o continuar adelante y me río de la lluvia tengo dos puntos de talento si busco refugio tres cartas de objetos aleatorios bueno tengo tres cartas de objetos no están nada mal y puntitos buda ilimitado cuando comience la batalla inflige a un enemigo aleatorio uno de de mantra no está mal si me puse tres cartas de habilidad el mismo turno inflige cinco de daño de todos los enemigos pues ese me ha gustado la verdad quizás me esté equivocando pero me ha gustado ese quiero abrir por aquí abajo también porque tenemos el nirvana y tenemos el acto para luchar y acto para luchar no puede venir bien y que veía por ese vale aquí tenemos dos de lucha y este del fuego este que no es exactamente que si es una zona de descanso vale aquí podemos decir si descansar que ahora mismo no porque no voy a recuperar vida vale como no ha perdido vida no voy a recuperar o mejorar vale pues vamos a mejorar por ejemplo los golpes de nia de navita de naginata me vendría genial mejorar los propiedades mejora un escudo mejor a 5 de lujo vale estoy teniendo suerte en lo que me está tocando y no me estoy peleando mucho otra forma dos cartas de laboratoria y la mejora cuando el in cuando elijas guau genial he mejorado dos cartas el ladito voy a la interrogación a ver que me toca esto no malo no siempre te va a tocar bueno los pies descienden hacia la tierra allí donde siempre debería haber estado siempre como vas que hay cientes como va cayendo en la trampa necesitar una carta aleatoria obtiene una carta maldita pierde 8 de vida bueno es una pena pero bueno me lo habían dado antes vale es un voz os voy a enseñar un voz es muy pronto todavía es muy pronto para voces por aquí más adelante enseño un voz no quiero todavía me da miedito me da miedito hostia pero si esto pero que un boss tío este me va a dar uno de desarmado con un lengueta si éste me hace ocho de ataques tío quiero tengo para cubrirme entero así tengo con el 5 de escudo porque ahora empiezo con 6 de principio amigo no me acordaba tío vale voy a pegarle al gigante de atrás cuando pierde vida obtener escudo no porque no me va a servir telepatía a más el desarmado se han cambiado de lugar está con una vez cada uno se han cambiado ataque no se han cambiado de lugar vale estén de 4 de fortaleza este turno que me han hecho menos daño voy a ponerme un poco de escudo el efecto de réplica no voy a poder porque ya no me quedan puntos dijo ese daño a todo enemigo y roba dos cartas vale pero es que no tengo escudo para todos me van a hacer daño ahora va a ser mínimo 5 de daño un rompedor tío si lo llega a tirar antes no me ha venido mejor que ahora hay que tirar al principio no puede ser cuando tenga otras cartas de defensa en la mano y me da 6 vamos a robar cartas a ver si me interesa no me hubiera interesado tirarme esto antes pero ya la hemos cagado y lo hemos vuelto a ganar porque éste da 5 y me hubiera puesto este me hubiera protegido bueno manqueadas de yuyu aparte ya la hemos cagado vamos a ver 8 otra vez 336 de escudo vaya hombre debería haber usado el rompedor bueno me están destrozando porque estiman quedando estás cubierto con una mucosa verde al usar esta carta se colocará en el vacío las cartas en el vacío no pueden volverse a usar en la batalla esto es que conviene quemarlo convendría quemarlo pero me tengo que tirar el escudo debería haber robado antes como no vaya atacando no voy a hacer nada como no vaya atacando no hago nada me están destrozando las dos ranas me están destrozando y es que apenas estoy haciendo nada vale hemos robado dos cartas con un poco de escudo que es lo único que puedo hacer claro tenemos tres puntos de ataque nada más a ver si me aumento eso cinco puntos ya pone 11 de escudo y le voy a atacar con 10 y ese no puedo pero puedo seguir dañando poquito a poco la podía usar aquí el último hasta que me queda pero quiero dejar para algún vos tengo que quitarme mucosa o me van a estar fastidiando todo el lato voy a quemar una de mucosa otro de daño que me hacen a ver me puedo cargar a uno me puedo quitar este de en medio este no me va a atacar este me sigue tirando porquerías vale ahora sí va a atacar él debería haber rojo cartas pero me voy a poner el escudo le voy a hacer un ataque normal ahora no me va a hacer daño genial vamos a ver tenemos fortaleza réplica daño ahora mismo no va a atacar podemos tirar esto podría haber tirado meditación la primera fortaleza esto no voy a quemar la carta esta voy a aprovechar el turno para quemar la carta que si me tocan de ataque así me tocan de ataque porque vamos mal podría haber usado el rompedor y lo hubiera matado del tirón que no me da cuenta 8 de daño tiene 11 ahora lo que me interesa es hacer daño y quemar cartas vale tengo que acabar con él aquí le quedan 6 ya está muerto vale pues me han quitado 15 de daño 15 de vida a las ranas estas tío voy a cogerme esa que roba vida y cojo una carta que podemos coger tío vamos a usar esto para comprar esto voy a jugarme la con la interrogación de aunque me salga mal la mansión solía pertenecer a una familia atinerada pero ahora está completamente vacía te encuentras con un rostro de aspecto inquietante tallado en la pared tiene la boca abierta como si intentase devorar todo debería meter el brazo dentro perdería 8 de vida y desecharía una carta al centro ya verás la que van a ver no veas hace un poco daño pero en total me quieren hacer 8 11 de daño este viaje debería haber atacado con eso a todos vale dos se van a tirar escudos y uno va a atacar con este me defiendo del ataque veremos a ver vale voy a seguir atacando mejor voy a intentar eliminar un grupo vale ahora atacan con 6 con eso hostia 24 si tuviera los tres puntos que no lo he usado voy a tirar para recuperar vida ahora estos son de curas tío bueno va a venir bien porque tienen 8 11 otra vez 5 y 6 11 por los pelos no me han hecho daño ahora solo atacan con 4 voy a poner 4 de escudo y vamos a atacar con 4 que es lo que puedo hacer ahora mismo así termino de matar a esos estos siguen haciendo consiguiendo escudos vamos a pegar fuerte ahora hemos robado dos cartas me van a hacer 6 de daño tengo el escudo de 5 por aquí terminamos el turno genial ahora me atacan con 8 y no tengo defensa bastante y no mato a ninguno no y tirarme el escudo de vida me pone el juego cuando me atacan y uno de ellos no me da vale y pierdo vida vamos a tirar estos robo cartas me dejo a los dos reventados ahora no van a atacar así que ahora todo sería ataque pues están tirando escudo de ellos ahora se van a atacar con 6 de daño he vendido al rompedor y mato a uno pero con uno de estos mato a uno me queda el otro el escudo es verdad no lo mato lo he quitado de escudo tenía escudos vale pues qué bien 5 y 3 8 y mata ya uno así va a matar uno para que me tiraba 8 de escudo es lo que tiene ya ha dicho gente no poneros de los nervios conmigo en este tipo de juego porque soy un poco novato si jugué en light de spire lo tengo por ahí pero no creáis que mucho tiempo ten 6 de escudo y pierde toda la meditación por cada pérdida obten 3 de escudo actual 6 vale que bien cuesta 2 pero me da 6 de escudo es que la esfera guardiana me da 3 de escudo y causa 2 de mantra a un enemigo no voy a elegir este aunque cueste 2 voy a elegir ese a ver si voy a comprar ya con puntos de estabilidad que me da un puntito más al empezar de acción si enemigo rompe tu escudo obtiene uno de meditación por cada carta que coloques en el vacío obten 3 de escudo podría estar bien y esto siempre que inflinja desarmado obtengo uno de mantra no lo hago tantas veces cuando tuve un enemigo también infringe vulnerabilidad cuando comience la batalla infringe a un enemigo aleatorio uno de mantra puede estar bien para desbloquear otras cosas pero porque la carta táctica que uses una carta táctica aleatoria de tu mano reducirá en uno ese sí me podría venir bien vamos a esperar a tener puntos vamos al campamento y descansar ahora vamos a descansar no voy a mejorar cartas que recuperar vida pero donde puede llegar aquí tenemos cuatro atacantes a ver que me toca 2 cuervos y un perro encima este es corrosiva da vulnerabilidad 8 y 3 11 los 6 puntos de acción eso sí al empezar 1 2 el rompedor de 18 se lo voy a tirar de 24 lo voy a tirar al perro me lo quito en medio uno menos que me va a atacar y este vamos a atacar por ejemplo es esto que hace 50 porcento de menos de daño recibe menos daño pues atacar a este ahora sería una tontería me van a atacar con 12 solo me puedo como mucho 9 es que no vea lo que pegan estos bichos otra vez con 12 eso es de locos son de locos porque ahora que me que me cubre ahora que me cubre 5 y me van a quedar 7 de daño y al aire con los 6 porque tenía uno acumulado vale eso estaría genial pero no me lo puedo tirar no sé porque me han cegado tío utilizar carta de defensa porque tengo ceguera mira necesito el guarda tío si no me van a acabar matando ya podía haber matado a este anda ya muérete pájaro asqueroso a ver qué tengo aquí recuperar 6 de vida no estaría mal tío me quedo con esto en recuperar vida a ver si me toca vale yo quería haber conseguido quería abrir esta ¿no? bien y ahí el objeto comienza cada batalla con uno de fortaleza adicional genial más más objetitos por aquí acumulado la interrogación o el descanso me voy a descansar me hace falta vida esto también depende un poquito de azar porque depende de lo que te toque por el camino te va a venir bien o mal mejorar otro escudo quizá por la gracia de Buda puede venir bien recuperar vida 10 de vidas 10 de vida una cantidad medio decente pero es que ya toca el boss de la primera fase bueno voy con 59 de vidas 152 de vida armadura dorada contraataque endemoniado pues de lujo va a ser 6 de daño me cubro 5 esta réplica y un golpe de 5 de daño vale me he cubierto del primer ataque de lujo ahora va a ser 6 por 2 12 de daño le podría ser desarmado hemos quitado 2 de daño por lo menos ya no me quedan puntos vale genial de momento vamos bien pero esto no va a ser tan fácil 3 ataques de 5 de 15 de daño o 5 ataques de 3 creo que son 3 de 5 vale estoy casi seguro 3 de 5 son 15 puedo cubrir 9 a los 1 le voy a poner todo en defensa luego réplica algo le hago ahora me va a atacar solo con 6 me cubro los 6 el rompedor me hubiera venido bien aquí pero 3 de vida y rombo una cartita vale y tengo la de Buda que no me sirve la mana era por recuperar la vida no por conseguir por robar la carta lo que me interesaba 6 por 2 voy a atacar con 12 si me cubro no voy a poder hacer nada pero por lo menos no me da y el si porque tengo la réplica 6 por 3 me voy a quitar 13 de vida ahora 6 y 2 de vulnerabilidad voy a recuperar 10 de vida espérate que hay más por aquí robo dos cartas vale voy a esperar voy a robar cartas este le daño y voy a robar cartas a ver que me sale no, me voy a curar vida y lo malo es que ahora no me he quitado no me he tirado escudo pero bueno he curado 10 voy a perder 4 recibo el 50% más de daño que es lo malo haría 25 a ver se va a cubrir le ataco a full con el de 25 9 por 2 no 6 por 2 al final vale voy a tirar 12 esta me la cubro ya le hemos quitado un poco de escudo voy a tirar 6 y le pegamos un ataque creo que puedo con este boss todavía no lo tengo claro me queda la mitad de la vida está un poco fastidiado ahora no va a atacarme debería haberle tirado el rompedor pero ya lo he hecho eso está ahí le debería haber atacado en el bueno 9 por 12 y por 2 vale me puedo quitar casi parte de ellos pero no todo le voy a quitar desarmado y me lo cubro entero casi me va a dar uno de daño queda 21 de vida el 46 todavía va a atacar con 5 puedo cubrir 4 o cubrirme 6 con esto me cubro 9 mira como va a hacer poco en esta le voy a atacar fuerte lo que no es que él tiene él tiene fortaleza es que me va a hacer polvo ahora 9 por 3 ahora estoy muy fastidiado muy muy fastidiado son 18 de daño tengo aquí 8 para cubrirme 8 no me ha salido nada bien esto y me va a matar son 18 me cubro 5 me quita 13 estoy muertísimo estoy muertísimo y no tengo nada que hacer no he podido con el boss no hemos podido con el boss vale no ha matado la primera vez el boss no hemos podido con él y por los pelos sí por los pelos bueno aquí tenemos la estadística de cada ataque vale tiempo de juego 32 tiempo más corto 32 con 31 la partida de muchas horas puntuación máxima 24 victoria 0 derrotas una 11 enemigos derrotados y tendríamos que empezar de nuevo y en la galería pues están las cartas que vamos desbloqueando los talentos que hemos descubierto los héroes caídos que podemos ir descubriendo y los monstruos que hemos visto hasta ahora si alguno no lo habéis visto porque yo probé una partida a prueba antes pero como veis hay un montonazo de criaturas por aquí el juego me parece bastante 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 chulo yo no sé ya os digo no soy muy de cartas y sin embargo me ha llamado la atención no sé qué pensáis vosotros yo voy a probar ahora el lom joji el lom joji lom joji va a ser una partida rápida la queda así que hoste 10 de fortaleza este turno este turno el daño infligido por las cartas de ataque también te otorga la misma cantidad de escudo rompe el escudo del enemigo me gustaba más el héroe caído de antes entiendo que cada vez que pase una fase te va a dar un héroe caído nuevo este tiene un mazo muy diferente al otro porque este ataca con los con los abanicos intenté perder el mínimo posible él se va a defender ahora invoca el espectro habilidad de shingai chiqui gai chiquigami infliges 3 de daño a un enemigo aleatorio vale ok me atacas con 5 me cubro con 6 te ataco con 4 y el chiquigami este el chiquigami te va a atacar también tiene 3 turnos chiquigami de ataque vale 3 hay para que me voy a cubrir si está muerto bueno pues vamos a coger moneda vamos a coger cartas de momento no me voy a gastar ni un duro ni nada de momento voy a ir a coger cosas 8 de escudo y de ocupera uno de fuerza pues está muy guay si usas la carta cuando no tienen ninguna otra el mismo tipo desencadena su efecto o sea me da 6 de escudo pero si no hay ninguna de este tipo me da 8 obtengo 8 escudos y recupero uno de fuerza este es casi más barato y me da 8 siempre creo que es más rentable vale túnica mejora las cartas de defensa cuando las consigas vale a ver consigo una carta me la va a mejorar voy a ir mejorando cartas lo que mejora no me gusta me da uno más de fuerza nada más el espectro si me interesa mejorar a lo mejor 5 de daño claro 3 turnos haciendo 5 de daño el espectro me lo mejoro yo vamos a por el centro 2 perritos uno hace 4 y el otro 3 de daño son 7 en total me tiro eso voy pegando al arma en deble a ver si lo matamos muy cubierto genial vale 4 de daño nada más me voy a hacer ahora pues entonces me voy a seguir al 2 de escudo y voy a sacarlo al espectro tú quédate ahí el espectro vaya atacando en cada turno vale lo que pasa me han tirado vulnerabilidad tío me hace mucho daño con eso ahora si va a hacer un ataque chungo esto le puedo quitar 12 de daño me lo voy a hacer así me lo voy a tener que trabajar así así me consigo algo de escudo he conseguido 12 de escudo que no está nada mal no pierdo tanto daño ese está muerto y dos para defenderme recupera 25% de vida eso es nada tú te mueres ya vale las primeras batallas que facilita son después que mal se pone 6 escudos tiene 8 tiene 4 escudos muestra 3 cartas superiores esta está muy chula la aluvión y es barata por unos puntos no tengo 6 de escudo ahora voy a tirar por el de la derecha después el de la izquierda a ver qué pasa vale aquí tenemos un hombre mutante y una mujer mutante de enemigo con 4 de daño y de momento me tiro la aluvión puedo elegir una carta me da casi más miedo la mujer mutante que el hombre mutante por la vida que tiene veis he cogido fortaleza ahora tengo 6 de daño por delante pues mira 2 de defensa y mi espectro por aquí me va a hacer 5 de daño en cada turno aunque sea la sal debería haber cogido este me cubría lo mismo pero bueno este me da fortaleza también y tengo que cubrirme todo lo que pueda debería haber matado a uno creo que hubiera decidido menos daño a ver se lo mato esta no va a atacar ahora así que todo fuera ok pues acabemos contigo vale uno menos inflige de daño y roba 3 cartas hostia me cuesta 3 sanguijuela cuando pierdo vida tengo escudo no o sanguijuela esta ojo por diente no exorcismo infringe 6 de daño de sanguijuela chupas tanta vida como daño inflija a tu enemigo esa de tirón hago daño y le robo este es un miniboss voy a enfrentar al miniboss pero yo quería enfrentarme a un miniboss no a dos vale no era ni idea iba a tirarme esos sismos lo voy a recuperar 6 de vida pero creo que con este puede ir haciendo daño y puede estar bien no voy a coger ninguno porque no necesito más escudo veneno vale mirar ahora esto lo que pasa vale estas son cartas penalizadoras que me la van lanzando el veneno de la araña y es si esta carta está en tu mano cuando termine tu turno recibo 5 de daño o sea si no la quemo 5 de daño pero es que tengo aquí una que me va a hacer 9 de daño y otro 8 son 17 17 de daño me van a hacer en total tengo que quemar esta por fuerza y estoy muy jodido estoy muy jodido vale ahora no me van a atacar ahora que tengo buenas cosas no me van a atacar bueno pues nada aquí guardo nada puedo hacer más nada vale 9 de daño no me sale una y encima no puedo usar cartas de ataque porque me ha tirado pegajoso si pudiera robar sería genial pero no puedo vale ya no ataca ahora y ahora no tengo yo de cartas de ataque esto es tener mala suerte vale me ha tirado veneno si no me da descarto me desrevienta y me va a ticar de dar 12 de ataque que claro como no le aplica sanguí y cuela y quemar el veneno y ya está total me iba a cubrir 6 y le he robado 6 ahora no ataca cuando yo tengo para esto vale me infringe pegajoso genial tío y tiene un montón de vida increíble ahora no puedo atacar vale pero por lo menos me puedo defender y este turno no me va a hacer daño hay hambre me he equivocado eligiendo cartas tío veneno otra vez me va a hacer 15 de daño que bien es que no me sirve de nada porque me tengo que tirar todo lo que pueda de escudo para que no me haga más daño voy a quitarle vida ahora que no va a atacar y vamos a atacarle con todo lo que tengo a ver si la reviento pero me está dejando voy a tener que ir a un descanso vale casi casi con 9 me va a hacer 2 de daño pero no me va a matar del todo algo es algo eso decimos robemos la vida y ataquemos otra me ha tirado a veneno le quedan 7 la mato y me voy se acabe ya el bicho este que me iba a reventar veis lo que pasa que si coges a un boss aparte de dan puntos que ahora los vamos a gastar de talentos pierde 3 de vida elijo una carta al vacío no pierde 5 de vida la próxima carta de ataque use el turno tiene efecto sanguijuela y el pergamino completa una batalla sin usar ninguna táctica estos son pergaminos de misiones te da una misión y si la cumples te mejora algo de lo que hay aquí o sea 3 cartas de ataque en el mismo turno vale daño a un amigo enemigo aleatorio vale y vale una y vale una de nada más luego una carta en menos cada turno pero empiezas con un punto de acción adicional puede estar bien otra exorcismo no estaría mal de fuerza final también recupera 3 de vida también está la carta de consumible una carta de ataque para cada clase si pero tú vamos a ir mejorando el más tenemos una misión a ver si me sale algo bueno no creo a ver dos puntos de talento o tres cartas de objetos aleatorias bueno algo es algo y a ver ya que están los de talento voy a abrir por aquí recupera 3 de vida después de cada victoria vale pero para un enemigo desencadena 3 habilidades Shikigami estos son diferentes matar un enemigo hace que romperes uno de vida puede estar bien vale un punto nada siempre que libere a tu Shikigami tengo uno de fortalejos venga ese lo vamos a mejorar también recupera 10 de vida iniciar la batalla de élite eso estaría bien también vamos a acumular más muy en combate normal en este vamos en combate normal en este vale este se va a poner escudo al aliado y este está apuntando a tu verdadera voy a sacar a mi Shikigami con mi espectro y me voy a tirar eso para tener un punto más en cada turno vamos a hacer sanguijuela me tengo que cubrir 5 pero es que bueno me puedo cubrir con este podría tirar otra sanguijuela no no tengo puntos suficientes vale esta al azar va a atacar donde le dé la gana tampoco le he hecho mucho pero mi espectro sigue atacando 18 de daño me va a hacer ese 20 de daño pero claro si no me cubro es que no tengo para hacer otro si no casi lo mato que pena es una carta de objetos las cartas de objetos se gastan vale vale el Shikigami este se lo ha cargado ya le he puesto Shikigami al espectro tengo una carta de ataque provisionalmente para tu clase sin me quedo sin carta la mitad no valía un punto no me quitaban vamos a robarle vida y lo matamos ya esta se me ha dado bien pero tampoco eran enemigos difíciles vale por cada carta que coloque en el vacío este turno tiene dos escudos con la carta de habilidad que uses robas una carta me voy a poner esta porque así si 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 quema alguna las que quemen me dan escudo vale en un momento que no me toque escudo por ejemplo quemo de ataque y me valen me tiro 6 de escudo voy eliminando a la pequeña aunque la otra sea más dura entiendo que me tirará habilidad de chunga va a haber vulnerabilidad la mata que los dos 8 de escudo esta es una pena pero vale tiene un punto de acción me van a atacar los dos así que me da un punto de acción tiro el exorcismo y robo algo de vida y esta como es de objeto no me queda un punto no lo puedo tirar que sea de objeto y me han hecho daño voy a sacar a mi visejito no tengo para recuperar vida así que el ataque con eso cojo algo de vida que diga para cubrirme así que cojo vida y ya está mal viendo vale el aluvio me da 6 de escudo más 3 serían 9 este no me dejan tirarlo claro porque me tienen bloqueado me lo tienen bloqueado me han tirado a la telaraña le inflijo menos daño yo ahora cuando necesito guardia no me toca tío necesito que diga defensa no me toca debería haberlo matado siempre lo mido menos mal que tengo el espectro y él se ha encargado de él pero ahora no tengo el ataque ahora no tengo ataque es increíble creo que marcar tan me da una carta a tu mano pero si no me va a dejar atacar vale da igual otra vez me tiene sin ataques tío ahora me da hechizo letal pero no la puedo usar es que me tiene ahí encima no me sale en defensa y ahora que puedo atacar solo me sale en defensa tío que puñetera mala suerte tengo la hambre ya está bien hombre ya está bien morirte ya araña que me ha hecho polvo la araña vale ostien cuatro escudos desencadena habilidad una habilidad el escudo en una carta esta carta costará cero puntos de acción durante este turno ostien tres escudos y colocar una carta de tu mano en el vacío a mejorar la carta esa voy a coger aquí en la tienda muñeco de vudú te protege de la muerte este está muy bien protege de la muerte y recupera el 50% de vida o sea puedes morir una vez y aparece con 50 otro objeto oro rojo mejora dos cartas de defensa aleatoria cuando la elijas guay encima me toca este genial y uno de escudo me voy a descansar voy a recuperar vida podría haber mejorado la voy a jugar aquí podría haber desechado una carta mala las cosas como son pero no tengo tan malas como para desecharla no tengo dos pájaras y un perro me atacan con 11 de daño empezamos bien aquí quiero exorcismos y no voy a recuperar vida voy a tirar eso y salgo con más puntos para la próxima me están reventando ya nada me ha empezado vamos bien 12 de daño 10 de escudo vamos a tirar eso a la sal voy a cubrir entero de lujo ahora esto me vale porque me va a venir bien mismo onigote y es que no me queda nada más es que todo esto lo voy a hacer ya apenas he hecho daño pero es que no tengo ahora no vean me van a reventar no tenía cobertura ninguna de escudo no puedo me han tirado secado con secado no me puedo tirar cartas defensivas pues me han reventado veremos a ver si no me acaban matando esta gente van a hacer 11 de daño sigo secado no puedo hacer nada 6 y 4 y 10 puedo matar a uno pero es el único que no va a atacar pero por lo menos para el próximo turno me lo quito en medio ahora solo me van a hacer 6 vale es el sanguijuela y con eso estoy más que cubierto vale me quito este de en medio lo primero tengo 5 de escudo y ahora le pego 2 leñazo a este no me queda otra no me quedan cartas de lujo no vas a atacar y solo tengo defensas pues nada hago la que desencadenan ataque y la que me pone fuerza vamos a atacarle vida otra vez hombre a ver aguanta un poquito necesita más vida un personaje tiene 5 de vida esta es la próxima una carta de ataque que use este turno tiene efecto sanguijuela y le ha infligido daño a todo lo enemigo equivalente al número de cartas que tengas en la mano me ha gustado no leí ni la tercera disculparme por ir rápido y no haber leído la tercera pero es que me ha gustado eso vale vamos a comprar esto el defecto vulnerabilidad me puede venir bien y voy a ir consiguiendo habilidades a ver dice la batalla la puntuación de una carta aleatoria de tu mano pasan a ser ceros pues me vale vulnerabilidad a todo el enemigo al empezar pues me viene bien vamos a coger monedita prueba mercantil que me da esto voy a descansar pero del tirón se me va a quedar las cartas muy pobres pero me hacía falta y otro descansito otra vez lo mismo ahora me va a tocar el boss eso me está dando tanto descanso podré con este boss ahora el boss ahora son tres enemigos madre mía pollito el más fuerte es este que le voy a meter toda la vulnerabilidad a él si es que sirve de algo voy a atacar con 12 voy a ir quitándonos esbirros de en medio después iremos a por el boss si llego si me queda vida iré al por el boss que ha pasado eso porque no me ha funcionado no tío tendría que haberme tirado el esquivo bueno me he dejado hacer fe y de daño vale aquí está este vale y lo hace tres veces que es genial tres veces me van a hacer fe y de daño esta carta está cuando termine te recibes cuando termine el turno te recibes uno de daño vale no me preocupa eso 5 de escudo 7 de escudo recupero 2 de fuerza el demonio este me quiere atacar así que me da un punto de acción vale tengo el herido todavía en la mano voy a sacar mi espectro aquí me haría falta todo lo escudo que pudiera pero me han bajado la defensa de escudo ya sabes que ataque ataque y ataque no puedo más vale por nada me van a destrozar porque me han destrozado es que el problema es que ahora no consigo los escudos que conseguía antes porque me lo están ellos fastidiando me están fastidiando no sé si voy a poder con el boss tampoco ahora no creo porque me queda este así que lo veo complicado y cada vez me dejan menos escudo dos de escudo menos por lo que me están tirando y ya tengo dos de herido tengo que quitar las cartas de herido como sea pero es que es que ya los de escudo no me dan nada esto no se puede jugar vale estas se tienen que quedar ahí genial pues me tengo que tirar un montón de cartas para cuatro de defensa vale este inmortismo me da 30 de vida algo me ha recuperado vida ah vale claro sabéis lo que pasa me han matado y la muñeca vudú me ha recuperado vida pero claro ahora he perdido la muñeca vudú se me ha quedado uno de vida de verdad podría estar muerto el problema es que ese no me va a recuperar vida pero quiero que esté muerto este ya no me da ni escudo me han penalizado tanto que ya no me dan ni escudo me ha penalizado tanto que ya ni escudo me da voy a atacar no me puedo defender estoy muertísimo y tres de herido ya también genial vale este tiene escudo tengo uno de escudo bueno algo salgo estoy muerto estoy muertísimo apenas hago daño y no me puedo cubrir y este me va a ser 12 estoy muerto que nada que nada que no lo estoy haciendo bien chavales tengo que aprender desea dejarme por los comentarios que puedo hacer para aprender a jugar a esto porque la verdad es que soy un negado por lo que veo pero oye me están molando los jueguecitos de creación de mazo los roguen light estos de creación de mazo la verdad es que nunca me han disfrutado pero lo he jugado poco decirme vosotros que pensáis de ellos y bueno dejadme en los comentarios todo lo que queráis un like para ayudar al canal y suscribiros si no estáis suscritos para traer más y mejor contenido dejadme también por ahí que otro tipo de juego que otro estilo de juego gustaría ir viendo por el manicomio ya sabéis nos vemos aquí el próximo día hasta luego chavales